Hola textiles, ¿cómo les va Walter acá en el taller? Les voy a mostrar un poquitito, acaba de entrar un corte de bikinis de un molde exclusivo de Santos y Santas, voy a dar vuelta la cámara. Bueno, bueno, acaba de llegar, ahora lo vamos a limpiar, a sacarle los hilitos, a etiquetar. Les voy a mostrar, es un modelo nuevo, es con aro, hasta el talle 4XL, ahí se ve. La verdad que está muy bueno, les voy a mostrar algunos detalles técnicos. Bueno, como ven es un corpiño, acá hay un aro metálico, viene con un recorte. Esto es muy importante, muchas marcas usan broche atrás, y la verdad, si sos mujer, yo no los uso los corpiños, pero las mujeres me suelen decir que la verdad que los broches como que les queda un poco, bueno, lo que tenemos acá en Cortex, y bueno, y en algunos modelos de corpiños y de enterizas, es la posibilidad de usar tira. La tira lo que permite es que te lo puedas ajustar a tu medida, y que no te apriete o te quede suelto. Eso está bastante bueno, es un detalle bastante importante a incorporar en la celedad de esa extensión, y te lo atas atrás. Bueno, después vemos, viene ahí con un arandelita para poder deslizar la tira, con un regulador. Vamos a darlo vuelta. Este corpiño tiene mucho trabajo de costura, es un molde bastante complejo. La tira, como la ven, es planita, no es la tirita, ven que es planita, no es la tirita tipo redondelita, tipo una birome, porque esa la verdad que, esta se hace con collareta, la otra tira se hace con overlock, pero esa tira tiende a dejarte marcado el hombro, no está bueno. A nosotros nos gusta usar las tiras planitas, pero si quieren usar tira redonda también se puede. Bueno, como lo ven, tiene doble forrería, acá como todos nuestros moldes, para que no se transparente, tiene un tapa costura, que ahí es donde va el aro, adentro. Y bueno, la verdad que está bastante bueno este corpiño, así que bueno, espero que les guste.